Federación cumple 42 años. Somos una ciudad de colores y sensaciones. Rojo, como la pasión de nuestra joven historia. Verde, como la armonía en que vivimos con la naturaleza. Celeste, fluyendo pacíficamente como el agua que nos abraza. Amarillo, como el amanecer de cada día que nos llama al trabajo y a ponernos manos a la obra. Una ciudad llena de sensaciones que nos unen y nos hacen enamorarnos de ella día a día. De acá y a los que vienen a visitarla. Federación, 42 años. Federación, una ciudad para todos. Federación te enamora.